Muy buenas paneles, voy a enseñar a como ganar el personaje del visor en este evento y bueno, de una vez les enseño el truco que es este de irte de reversa y vean que obtenemos más tiempo en el contador vamos por una meta obviamente de 600 likes para este video gente porque realmente lo mereces, es un trucazo con el cual tu podrás ganar al visor recuerden que si escuchan un poquito de ruido es porque vine, bueno no estoy en casa entonces tuve que grabarlo de esta manera de igual manera espero les resulte este truco para este evento recomiendo mucho a Roxy Roller, al visor iba a decir al Zipo y a Rez y Leilani por personajes de velocidad aquí no va a ir bien la comandante Nova así que bueno, despreocúpense de auto recomiendo el Grand Prix, el Ciclone, el Bone Shaker, el Screaming Jack y pues les digo, si no tienen al Screaming Jack que es el auto a vencer pueden usar al Grand Prix que es bastante bueno aquí recomiendo mucho meter el poder de esta manera en esta curva de igual manera gente, yo ya tengo el personaje de visor pero van a tener un intento gente donde hice un intento con el visor con el visor otra vez me ando equivocando gente no sé que tengo contra el visor, bueno vamos a ganar el visor pero hice un intento con el Screaming Jack y con el Zipo si no mal recuerdo hace un par de meses donde regresó este evento de hecho ya les habíamos traído un video explicándoles el truco y como tomar las curvas donde meter el poder entonces se los voy a estar dejando en la parte final del video ya que no me quiero interferir en la tabla ya que yo ya tengo el personaje de visor entonces les voy a dejar un video pregrabado donde nos regalaron al Zipo hace unos meses entonces bueno, para que no se me molesten diciendo Somber, pero ese es un video viejo sí, pero es mejor que les enseñe ese video viejo a que yo haga un intento y obviamente le robe el visor a una persona que no lo tenga yo aquí, después usé al Grand Prix bueno, había utilizado el Rap Ro pero no les voy a traer ese video con el Rap Ro porque bueno, tampoco quise hacer el video tan largo pero les digo, para hacer este evento y ganar fácilmente al visor tomen el atajo como les estoy enseñando al inicio del video es importantísimo que ustedes lo tomen para ahorrar bueno, no para ahorrar pero sino para tener más tiempo en el contador que te sirve demasiado el Grand Prix es una buena opción pero les digo, si quieren hacer la puntuación más alta que son 2817 puntos sería que usen al Screaming Jack realmente creo que puede haber otro truco más para poder superar esa meta así que primero vean el video si tienen al Screaming Jack úsenlo de primeras para que en el primer intento puedan hacer los 2817 porque de esta manera ya nadie los podría bajar ya que si tú juegas el primer intento y haces el mayor récord y otra persona juega y hace el mayor récord tú te quedarías con el primer lugar y él con el segundo así es de que bueno solamente una persona van a obtener el visor así que les recomiendo que si tienen al Screaming Jack úsenlo desde la primera desde el primer intento obviamente para que obviamente pues lo puedan ganar y nadie se los quite ya que se pueden empatar los tiempos pero bueno, si tú lo haces primero pues obviamente te van a dar primero a ti que al otro competidor de igual manera como les dije espero que me apoyen por todo este gran esfuerzo que estamos haciendo el siguiente intento que van a ver ya les digo estaba grabado hace unos meses que fue cuando nos regalaron al Zipo por eso es que no se me vayan a confundir el personaje que nos están regalando es el visor pero en el video pregrabado que les voy a enseñar a cómo hacer la puntuación más alta era un video antiguo pero esto era mejor para yo no estorbar en la tabla y que obviamente no les quite la ilusión de ganar al visor para las personas que no lo tengan de igual manera los dejo por aquí vamos con el video de cómo hacerlo correctamente con el Screaming Jack vamos con ello ¿qué hacer? supongamos que tú dices bueno, me voy de reversa le aprietas el freno te regresas y listo ya tienes otros segundos extras ¿ok? o sea técnicamente no hay nada de malo ¿no? pero pues como que algo no cuadra ¿no? me da risa porque ese es el truco gente simplemente ir de reversa o sea frenar a la hora de salir frenar y girar el auto para obviamente irte en sentido contrario y ya con esto pues tienes que hacer la vuelta normal igual manera con el con el Screaming Jack de esta manera o sea todo es muy muy básico todo muy fácil entonces pues para muchos no tiene mucho mucha ciencia esto pero en verdad gente pues así es ese es el truco para conseguir más puntos de los 2682 créanme que vas a hacer 2800 algo así entonces es una completa barbaridad y ya con eso pues ya nadie te va a bajar ¿no? de igual manera yo creo que todos van a estar viendo ya el truco ya después de ver este video así es de que ya creo que las tablas se van a poner un poquito más más épicas porque bueno ya saben cómo es la gente ¿no? se espera siempre al final ya saben dónde metí el poder tiene que copiar todo lo de esta vuelta para que obviamente le salga a la perfección porque si no lo copian gente no les va a salir así es de que tienen que copiar dónde metí el poder obviamente pueden usar a Roxy Roller solamente yo andaba aquí de mamón ahí poniéndome al Zipo en un evento de de para ganar al Zipo me van a punar ahorita así es de que bueno solamente quería decirles eso ¿no gente? la verdad es que es una locura lo que lo que se se logra apreciar lo que se logra investigar a descubrir me sorprendió este truco por eso lo quise traer la verdad es que yo iba a traerlo solamente normal pero bueno me hizo muy muy gracioso irte de reversa y ya con eso vas a poder hacer un mejor puntaje y bueno gente vamos como pueden estar viendo en esta manera ustedes que tienen que copiar todo lo que estoy haciendo yo y vean todavía me quedan segundos y yo dije no ya no llegué toma como que no llegué claro que llegué y vean esto hasta dónde vamos ya está esta parte y con eso lo cerramos con 2817 espero les haya gustado si realmente